¡Suscríbete! ...con el primer problema de la escalera. ¿Pero le tiran la cita? No, hay que llamar. Estos dos turnos para el servicio asistido de coordinación de citas en el sesgo han sido tomados. ¿Cómo estás tú aquí, señores? Horrible. Quiero horrible. Lento y mucho caro. Dígame. Tengo que venir de aquí a dos o tres meses para pagar. ¿Cuántos? 85,000 euros. Bueno, mis amigos, vamos a entrarle lleno con el tema. Ya habíamos anunciado que se han logrado unos acuerdos y que la Secretaría de Obras Públicas hizo unas declaraciones y ha cambiado las reglas de juego. Aquí está la Secretaría del Ingeniero Eileen Vélez. Secretaria, saludos, bienvenida. Buenas noches, saludos a todos. ¿Cuáles son los cambios, secretaria, que usted ha aprobado o ha ordenado ante el día de hoy? Bueno, ya hemos visto lo que ha pasado en los sesgos, pero específicamente con autoexpresos. Porque esto de crisis en los sesgos no es cierto. Lo que sí, estamos teniendo una crisis con autoexpresos y por eso es que hemos hecho unos cambios. El cambio que hicimos desde ayer, porque una vez nosotros estuvimos trabajando con el equipo de trabajo desde ayer para hacer este cambio, se hicieron dos resoluciones. Una es para emitir la extensión de vigencia de los marbetes de julio, que vencieron en julio, para esas personas que no pudieron renovar sus marbetes debido al monto de peaje que no pudieron pagar. Eso se extendió hasta el 31 de agosto. Y entonces también hemos hecho otra resolución donde se incluye que la persona que deba 80 centavos o un dólar, lo que deba de peaje, no le evite a usted pagar su marbete. Eso es hasta el 30 de septiembre y la razón por la cual se hizo eso es porque ACT, la Autoridad de Carreteras, está trabajando con PAM, que es el proveedor de autoexpresos, y antes del 30 de septiembre se va a añadir una funcionalidad en sesgo digital para que ellos puedan pagar los peajes a través de sesgo digital y entonces no tenga la situación de que no puede entonces pagar el peaje para entonces renovar marbete. Esas dos resoluciones ya están vigentes. De hecho, habíamos dicho que del lunes en adelante iba a ser efectivo, pero el equipo de trabajo ya lo terminó, así que de hoy en mañana ya eso se puede trabajar. Así que si usted va mañana al sesgo o va a la oficina de autospresos para hacer este tipo de transacción, pues ya no le va a aparecer en la notificación de licencia porque de esta noche en adelante ya eso no le va a prohibir que usted pueda resolver lo del marbete. De ahí se puede entender bien. O sea, la decisión suya, la resolución suya, lo que hace es que la renovación del marbete sin pago de multa. Usted puede renovar el marbete sin tener que ir a cuadrar, saldar la multa. Las multas no se están cobrando desde abril del 2022, es la deuda de peaje. Es el peaje no pagado. Es el peaje no pagado, que es importante. Volvemos otra vez, el peaje es prepago. Es como antes, ¿no? Antes teníamos el brazo y si usted no echaba la pesetita, pues no pasaba. Pues ahora tiene que tener suficiente balance. Sin embargo, hemos visto unas querellas de personas que tienen balance y no les está funcionando, pues eso también se va a evitar. Pero es el cobro del peaje. Importante, los peajes se tienen que pagar por ley, pero lo que estamos dándoles es esa oportunidad a las personas que puedan renovar y resuélvenlo del pago del peaje después, ¿no? Para que puedan... Pero siempre lo van a tener que pagar, pero no le voy a prohibir que no puedan renovar su marbete por esa deuda. Estas filas y estos visuales que hemos visto, en oficinas de dónde son, de autoexpreso o de sesgo. Son en los counters de autoexpreso, pero yo tengo los counters de autoexpreso dentro de los sesgos. Y ahí es donde entonces me crea la crisis con los sesgos. Porque si usted va a recibir servicio de sesgo, usted está afuera en 15 minutos. Si va a renovar, si va a buscar su licencia, si hace envío por correo, inclusive hemos añadido ahora sesgo remoto, que es que usted llama, hace una videollamada, y no tiene ni que pisar el sesgo. Se hizo para ayudar a las personas que tienen diversidad funcional, inclusive a las personas que viven en Estados Unidos, que tienen licencia de Puerto Rico. Usted no tiene que venir a un sesgo, hace la llamada. Así que no es el sesgo y los servicios del sesgo. Es el servicio de autoexpreso que le ofrece un tercero, que desafortunadamente pues lo tenemos aquí, afectándonos lo que es el servicio del sesgo. Yo destacaba al principio del programa que el 20 de abril del 2022, el gobernador dio un ultimátum para que cambiaran la compañía autoexpreso. ¿Esa compañía se cambió? No, no se ha cambiado la compañía, sigue siendo PAM. ¿Y qué hicieron con el ultimátum del gobernador? Continúa, el gobernador ha sido bien claro con la autoridad de carretera. ¿Pero un ultimátum de cuánto tiempo? Miren, el sistema se está arreglando y han hecho unos arreglos, pero escoger un proveedor nuevo de PAM y cambiar a PAM, eso lo tienen que hacer de manera ordenada, porque entonces no estaría nadie proveyendo ese servicio. Ya se le ha dado instrucciones a la autoridad de carreteras, metropistas en su nueva concesión, eso es parte de lo que ellos están haciendo. Así que lo que se ha determinado es que entonces ellos van a escoger con la autoridad de carreteras el nuevo proveedor de PAM. ¿Pero esta compañía, la que le está ofreciendo, ahora mismo está fuera del juego? Porque si no lo está, debería estar fuera del juego. Ah, bueno, exacto. Ellos si quisieran volver a ser otro postor para esto, tienen que pasar por el proceso de RFP y, pues, por supuesto... Si ya demostraron que no funciona, ¿para qué van a dejarlo? Tiene que haber un criterio de performance, ¿no? Para, pues, sabemos que no estamos contentos con ello. Así que, pero eso yo se lo voy a dejar a ellos, porque eso tiene que pasar por un proceso competitivo y sabemos que tienen criterios que ellos tienen que cumplir. Secretaria, y esa resolución que usted firmó, ¿verdad?, en el día de hoy, a raíz de la alerta y, ¿verdad?, de todo esto que ha hecho el programa Jugando Pelotadura, antes del programa, ¿usted no sabía que esto estaba pasando? Sí, sabíamos que estaba pasando y desde entonces... ¿Por qué no tomó cartas en el asunto hasta que sale en la prensa? No, 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 está bien. ¿Sale en la televisión? No me tienen que mandar a hacer nada porque yo se me hizo en mi trabajo. Pero sí, definitivamente, el problema fue que estábamos esperando que PAM, que es la compañía, hiciera la nueva funcionalidad de Sesco y eso se tardó más de lo que esperábamos. Así que ellos van a terminarlo este mes, pero decidimos, pues, mira, no vamos a hacer esto. Obviamente, en ley está que tienes que pagar el peaje. Entonces, también tenemos que tener mucho cuidado de no, entonces, dejar una deuda. Lo que yo decidí fue, mira, cuando vuelvan a renovar Marbete, esto lo van a tener que pagar porque el peaje siempre se tiene que pagar. Pero en el momento no les voy a seguir penalizando a las personas por un error de un programa que yo no puedo controlar. Así que yo estoy haciendo lo que yo puedo controlar. ¿Y se puede corregir ese error? Usted ha extendido hasta el 31 de agosto y hasta el 31 de septiembre. ¿Está segura de que se va a corregir ese problema en tan poco tiempo? Lo que vamos a hacer es que Sesco Digital va a poder usted, entonces, pagar ese monto de peaje. Que si usted, entonces, debe 80 centavos para renovar su Marbete, lo puede pagar por Sesco Digital. Todos sabemos que Sesco Digital funciona muy bien y usted puede hacer aquí el pago de multa, el pago y la renovación de las licencias, las transferencias de título, todo. Y aquí esto está funcionando. Así que vámonos con lo que sabemos que está funcionando y aquí, entonces, nos evitamos que las personas tengan que hacer esas filas para pagar 80 centavos. Y que me llama mucho la atención, que parte del comunicado de prensa que usted emite hoy es que van a retomar los adiestramientos a los empleados para que le den un servicio que mejore sustancialmente el servicio a la ciudadanía. Lo que significa es que lo que había ahí en esos counters, usted sí sabe que eso es un revolución. Por supuesto, y se había dado esa orden ya. Así que si no la emitieron o no lo hicieron, pues volvemos otra vez a refrescarle la memoria que tienen que dar buen servicio al cliente, específicamente cuando tenemos adultos mayores y también darle prioridad a las personas mayores. Ya eso se hace en los sesgos. Pues tienen que ser las mismas reglas que están en el sesgo, aplican para autoexpreso porque ellos están en nuestra casa. Así que eso se vuelve entonces a recordar para que ellos trabajen en este adiestramiento y tengan que darle buen servicio a las personas. Así que nosotros estamos bien claros lo que tenemos que hacer en los sesgos. Desafortunadamente esto llegó aquí, pues entonces vamos a tomar estas medidas y vamos a resolver el problema. El sesgo continúa siendo un buen lugar para ofrecer servicio. Lo que vamos a corregir es lo que está pasando con el autoexpreso. Secretaria, nosotros... Si Rivera Char no hubiese dicho lo que dijo anoche... Ya nosotros estábamos trabajando esa resolución antes de que el senador hiciera esa resolución. ¿Y él lo sabía? ¿Y por qué no nos dijo...? No, lo vimos cuando lo vimos esta mañana que salió. Pero él no sabía que ustedes estaban trabajando esa resolución. Nosotros llevamos tres semanas haciendo estas denuncias. Tres semanas. Hemos ido a cinco sesgos distintos, a cinco lugares. Le hemos invitado, hemos llamado, hemos hecho mil gestiones para que alguien nos aclarara algunos de los asuntos. No es hasta que Tomás Rivera ya hace ese anuncio, que el gobernador llama a Fortaleza y entonces el gobernador le da una instrucción a usted para que usted se moviera y desarrollara toda esta resolución. Pero el punto es, secretaria, no sé, ¿verdad? Yo sé que usted tiene mucho trabajo y muchas responsabilidades, pero hay que tener un poco más de juego de pie. O sea, ahí se estaba violándole el derecho a la gente, ahí estaban humillándose a la gente, ahí estaban atropellándose a viejitos. ¿Usted vio la historia del viejito que lo hacen subir a un segundo piso? ¿Y eso no fue ayer? No, sí. ¿Usted ve la historia de la señora que tiene las piernas hinchadas que le dice, mire, por favor, vengo a pagar una multa de 80 centavos, lo que yo quiero es esperar mi turno, pero sentado dentro del área. No le dejan ni siquiera entrar. Una falta de sensibilidad terrible. Bueno, lo es. Y por eso estamos entonces hablando con los compañeros de Autoexpreso, porque eso no es parte de lo que hacemos en los sesgos. Por eso les estoy diciendo, sí sabíamos esto y desde hace meses estamos solicitándole a PAM que haga estos arreglos. ¿Por qué no se había hecho esto antes? Porque se supone que esto en sesgo digital ya estuviese listo. Pero ustedes contratan gente, me habla de PAM y de PAM, y contratan estas organizaciones, y las organizaciones hacen lo que dan la gana, y ustedes como que no actúan. O sea, esta gente le está violando los derechos a los ciudadanos y no pasa nada. El problema es que usted puede mirar a la cámara y decir, no, es que hay que dar buen servicio, pero usted sale por esa puerta y si usted no se asegura de que haya consecuencias por ese maltrato a los ciudadanos, especialmente a los envejecientes, nada va a cambiar. Y por eso... Meta a estar secretaria allí mañana y vea usted misma en carne propia lo que está pasando y los empleados que no le responden y no atienden bien a la gente, bótelo, sáquelo. Eso yo no puedo hacer... Que haya consecuencias. Exacto, con mis empleados. Se le ha dicho a PAM constantemente que tienen que dar el mejor servicio a los empleados. Esto es un tercero y es un privado. Así que... Pero tiene una división de asuntos legales con buenos abogados, porque eso es un incumplimiento de contrato de parte del contratista. Y la autoridad de carreteras fiscaliza a PAM y ellos son los que se están encargando de todo eso. Porque sí se ha hablado constantemente. Esto no es nuevo para nosotros y lo hemos estado trabajando meses y para nosotros obviamente es inaceptable que haya llegado aquí. Pero entonces, mira, vamos entonces a arreglar esto de esta manera en lo que ellos resuelven su situación con los pagos. Pero sí, estábamos trabajando esto ya desde hace meses con ellos y la autoridad de carreteras es quien está fiscalizando a PAM. Gracias, secretaria. Y no los escogimos nosotros tampoco. Así que ellos están aquí y es un contrato que hemos heredado que va a cambiar. Gracias. Vamos a ver si logramos ver el cambio lo antes posible. Voy con Margarita y regresamos con un panel político muy interesante y también para conocer este detalle y Mayra López Mulero, que está aquí. Con ella vamos a conversar. Adelante, Margarita. Probablemente usted también se esté preguntando están de brazos caídos en las agencias públicas del gobierno luego que el gobernador perdiera las primarias. ¿Qué dice nuestro panel político? Pues quédese ahí que lo vas a ver y también el profesor Smith tiene todos los detalles sobre la llamada invasión a Rusia. ¿Cuándo comenzó esto? ¿Cuáles pueden ser las repercusiones? Nosotros le decimos en un momento, pero mire quién está aquí, justo al lado mío, la licenciada Mayra López Mulero. Ella está lista para su descarga. ¿Por qué? Porque no nos callan. Ya volvemos. Bueno, son las ocho de la noche. Arrancamos, o comenzamos, mejor dicho, el extrajín de jugando por otra dura y lo comenzamos con nada más y nada menos que Mayra López Mulero, que está que... No bota sangre. Se la cortan, no bota sangre. Es que es ofensivo. Escuchar las explicaciones de esta secretaria y decirle al país, usted no me diga a mí cómo hacer mi trabajo, que yo lo sé hacer. Lo sabe hacer usted también, que fue necesario que este programa asumiera la ofensiva para sacar la cara por nuestra gente. y esta persona es parte del gabinete de un gobierno que abandonó el país. Y esa es la verdad. Pierluisi perdió las primarias y se acabó sus prioridades en atención a las necesidades de nuestra gente. No funciona nada. Sus explicaciones no me satisfacen. ¿Cómo usted me dice a mí? ¿Cómo usted le dice al país? No, yo hice una resolución, eso no es problema mío. No, 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 esto no me toca a mí. Eso le toca a la privatizadora que yo contraté y que no me rinde cuentas y que yo no fiscalizo. Ah, esto le toca a carreteras. Entonces, como cuestión de realidad, se acabó el entusiasmo, se acabó el compromiso. Yo creo que Puerto Rico se merece mucho más que esto. Pierluisi, si usted tiene un poquito de decencia y de dignidad, culmine su término con altura. Basta ya. ¿Tú crees que enganchar, que se, que, o sea, se está discutiendo, escuchaba a Ángel Rosa durante el día de hoy y he escuchado otros analistas plantear que hay como una especie de desgano? Pues claro. O, intencionalmente, abandonar el barco, enganchar los guantes, ya el shutdown ahí para que, el que venga, que se suelva. Yo tengo que resaltar una pregunta que hizo Alex. Pero, ¿qué pasó con el ultimátum? Pues nadie lo cumplió. ¿En serio? ¿Qué problema aquí? Nadie lo cumplió y el gobernador, pues. ¿Y quiénes pagan? Toda esa gente que estaban en esos reportajes que hizo Margarita Ponte. Entonces, ¿para qué tenemos un gobierno? ¿Y para qué se dio un ultimátum? ¿Y que no hay sensibilidad? Es que nadie, es que aquí se le ha faltado el respeto al pueblo. Se tiene un contratista privado para atender el asunto, no cumple, no hace el trabajo y no pasa nada. El mismo ultimátum se lo dio a Luma. ¿No recuerdan el ultimátum? Me robaste el tiro, no es solamente en este caso. ¿Qué está pasando en DACO? ¿Qué está pasando en las agencias? Mira, hoy yo tuve la oportunidad de hablar con dos líderes ciudadanos. Somos más y sembrando sentidos que están haciéndole propuestas y exigiéndole a todos los candidatos a la gobernación que presenten sus propuestas anticorrupción que no ha ocurrido. El único que ha hecho y que va adelante en ese sentido es el señor Juan Dalmau. Todavía 88 días de agencia no hay propuestas concretas sobre ese tema. Y entonces tenemos a la gente haciéndole el trabajo al gobierno. Y los municipios y los alcaldes haciendo de tripas corazones. De acuerdo. Como vimos hoy aquí. No hay excusa. Si usted fue elegido por el pueblo usted culmina su mandato a menos que quiera escoger las huyirangas como hizo Ricky Rosselló que a ese lo sacamos por incompetente. Pero entonces da la impresión de que el que venga atrás que arree. Y el país mientras tanto sufriendo las calamidades y nadie saca la cara por nuestra gente. Y esa es la verdad y yo lamento mucho pero las canto como las veo. A mí no me satisfacen las explicaciones de la secretaria de transportación como no me satisfacen lo que está haciendo Pierre Luisi porque para Pierre Luisi ahora todo lo que nosotros estamos exigiendo son sandeces. Ah, eso es una sande. Bueno. Son livianitos. Y cuando llegue el 30 de septiembre vamos a tener otra crisis más. Y nadie nadie trabaja de manera integrada porque esto es una responsabilidad compartida. Ferdinand hace hoy No la calla nadie, Marga. Disculpa la interrupción pero hoy hablé con un abogado que me dijo que canceló todas las cosas que tenía mañana porque en el departamento del trabajo que llevamos aquí diciendo que llevó una semana sin luz le suspendieron dos vistas o sea que yo no sé que están nadie explicando eso tampoco. Ellos están pendientes ¿sabes de qué están pendientes? De atornillarse porque viene un cambio de gobierno de administración y entonces las prioridades se alteran y sálvese quien pueda y el país que se chave. Marga, gracias te agradezco el tiempo y sin duda el análisis. Vamos a cambiar el tema vamos con el profesor Jorge Smith y vistazo al mundo que hay una noticia de última hora que es sumamente preocupante. Adelante profesor. Gracias Ferdinand. Bueno, Ucrania invade a Rusia sí, el invasor es invadido y es que más de mil tropas ucranianas ya han ocupado 20 millas de territorio ruso pero ¿por qué lo han hecho? Porque esto no había pasado desde la segunda guerra mundial cuando los nazis invadieron a Rusia. Bueno, una teoría es que Zelensky quiere captar la atención mundial porque el tema está desapareciendo y él sabe que si sucede eso pueden cortarle los fondos militares. Otra teoría es que quiere cortar el gas a Europa porque dentro de las sanciones eso no está incluido y en ese territorio hay un terminal de gas que lleva el gas para Europa. Otra teoría es que quiere negociar territorio ocupado es decir, canjear el territorio que Ucrania ha ocupado por el territorio que Rusia tiene dentro de Ucrania. Pero ¿cuáles son las posibles consecuencias de esta invasión? Una es que haya un ataque ruso a países de la OTAN porque Ucrania está utilizando equipo militar armamento y estrategias de la OTAN y Putin entiende que la guerra es contra OTAN y no contra Ucrania. Otra es el posible debilitamiento ruso en Ucrania porque tiene que transferir tropas y recursos para defender su país y sacarlos de Ucrania. Otra posibilidad consecuencia es una recesión mundial y una caída de los mercados. Ya Wall Street está sintiendo el efecto y hay mucha volatilidad. ¿Y cuáles son los posibles efectos sobre Puerto Rico? Bueno, primero, la activación de militares podría darse si Estados Unidos necesita enviar tropas a Europa para proteger a sus aliados. Otra es el alza en los precios de combustible, gasolina, gas, petróleo y eso aumentaría la inflación para nosotros. Por eso es que aquí en Vistazo al Mundo les recordamos que los eventos internacionales tienen todo que ver con nosotros. Pero, ¿y ustedes? ¿Qué opinan? Me gustaría ver sus comentarios en las redes. Seguimos con Ferdinand. Gracias, profesor. Qué interesante, ¿ah? Toma la ofensiva. Se cambió la tortilla. Y hay un detalle. Hoy, Donald Trump obviamente está en política, está haciendo campaña, pero él destaca hoy que estamos al borde de una guerra mundial. O sea, otra vez. Así que es algo interesante. Voy con Margarita porque tenemos un panel que viene ahora que está interesantísimo y estoy seguro que el tema de obras públicas va a ser tema central. Adelante, Margarita. Gracias, Ferdinand. Hoy estaba aprendiendo aquí con el profesor. Vamos a otros temas. El mal desempeño de las agencias del gobierno afectará el resultado de las elecciones. Vote ahora en nuestra encuesta Claro. ¿Y qué dice nuestro panel de expertos al respecto? No se lo pierda que el extra inning de jugando pelotadura solo se pondrá mejor. Y comienza en minutos. ¡Gracias!